Ok, tengo un ángulo más claro, un poco más largo Están en zona desprotegida, vamos a entrar a la zona protegida para esta onda, que es aquí Aquí ha todo calmado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay anuncios en todos lados, ven este de fondo es nuevo, este no estaba ayer, este no estaba ayer, la cosa es que no estaba ayer. Ya me rezague un poco. Hay de todo en todo lugar aquí. Ya sacaron espuma. Ya sacaron espuma. Ya sacaron espuma. Ya sacaron espuma. Ya sacaron espuma de cámara, me gusta. Ok, el chiste de esto, va a estar hasta lo más cerca posible del camión principal. Y salí leso. Y grabar la mayor cantidad de gente que se pueda. No se hagan cortos, pero expresivos. Hay una gente muy calmada aquí atrás. Enfrente y atrás de mi, donde están todas las madres. Enfrente y atrás de mi, donde están todas las madres. Hay gente encima de todo. Encima de los carros, encima de las cosas. Y cosas sobre otras cosas. Pero una devolución total.